Aquí está por entrar Roberto, que viene de sorpresa a ver a su prima. Como la María Antonia se perdió de eso, pues ahí viene. ¿Vinieron temprano, güey? No, vinimos anoche. ¿En la tarde? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, 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 hermano, gracias a Dios. Qué gusto que viniera. Bien, estaba desesperado por venir. Menos mal, porque se perdió de María Antonia, de las hijas y todas las cosas. Qué lástima, qué lástima. Bueno, pero aquí si quiere le mando un mensaje. Cómo no, que la quiero mucho y que qué lindo hubiera sido verla. Bueno, pero la próxima. Ah, claro que sí, siempre ahí. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.